Buenas tardes a todos. En nombre de nuestro querido rector magnífico Daniel Sada, le quiero dar la bienvenida al padre Arturo a esta, su universidad. Yo con el padre Arturo tengo una gran amistad sacerdotal y siempre su testimonio me ha ayudado en mi vida. Os voy a contar que mi vocación está claro que se la debo a Dios, pero hubo tres instrumentos que Dios puso en mi vida para que yo conociese y me enamorase del carisma de la Legión de Cristo y del Reño Uncristi. Uno de ellos fue el padre José Antonio Alonso, que es tío segundo mío, que ahora mismo está en Tierra Santa, destinado en Notre Dame. Otro fue el padre Benek Tierney, sacerdote irlandés que ahora se encuentra, perdón, que se encuentra en Alemania, trabajando. Y otro fue el padre Arturo. Él, cuando yo estaba en ese momento de discernimiento vocacional ahí en Santander, pues fue clave. Y le debo mucho. Por eso el estar aquí para presentar este libro para mí es una inmensa alegría. Y siempre le estaré muy agradecido. Yo ahora soy capellán aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, feliz, contento, intentando hacer pues esta labor maravillosa con tantos jóvenes. Pero el inicio de mi vocación está ahí y yo siempre le agradecería al padre Arturo toda su paciencia, su ayuda, que hubo momentos que hice complicados de ahí y él siempre estuvo a mi lado. Por eso insisto que para mí es una inmensa alegría estar aquí. Además, junto a esto, mi amor hacia Santa Teresa de Jesús, mi gran devoción hacia ella y el amor a sus hijas carmelitas. Un día yo llamé al convento de la encarnación y me dice, entonces era un día de fiesta, pero quería agradecerles a las hermanas carmelitas pues todo, concretamente algunas cosas, pero le digo a la hermana carmelita a la portera, le digo, hermana, perdone que le llamen, no quiero molestar, pero quisiera decir esto. Y ella me dijo, no molesta, padre, porque quien es de la casa nunca molesta. Y me hizo pensar. Y así yo he sentido siempre. O sea, y es más, yo tengo pues una capellana carmelita a todos los años que tanto me ayuda también en mi camino, en mi vocación, a los cuales me encomiendo mucho. Por esto y por muchísimas cosas más, como os digo, me alegra muchísimo estar aquí presentando, ayudando a la presentación de este libro. Ayer celebramos San Juan Pablo II, gran santo, el Papa Magno. El padre Arturo fue ordenado sacerdote por San Juan Pablo II. A él, San Juan Pablo II, le pedimos para Arturo por su misión, ahora como capellán de las hermanas carmelitas de la encarnación y rector del santuario de Sonsoles, y rezamos por todas las carmelitas. Y con su fidelidad y entrega, como dice usted en la introducción del libro, son una inmensa alegría para el Señor. Y una invitación para todos nosotros para poner nuestra vida en Dios, que es el camino de nuestra felicidad. Hace dos años, pero bueno, todos hemos tenido esta experiencia, porque yo creo que todos conocemos muy bien a las carmelitas. Fuimos una prevención de la universidad al santuario de Sonsoles, pero pasamos y fuimos a ver a las carmelitas. Y entonces, muchos que nunca habían estado en un convento de clausura de las carmelitas, decían, pero padre, ¿pero qué alegría se respira aquí? Y yo decía, pues sí, está claro. Pero, ¿de dónde viene esta alegría? ¿Cuál es el fruto de la alegría? ¿Cuál es el fruto de la alegría para nuestras vidas? Pues, la cercanía con Dios. Por eso, estas hermanas nuestras transmiten alegría. Por eso, presentar este libro, pues, también me hace pensar en cada una de ellas. Y, pues, estar convencido de que son, pues, un don, un maravilloso don para el mundo, para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Pues, de este modo, pues, quiero, padre Arturo, pues, introducir este momento tan hermoso. Muchas gracias, padre. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acogernos hoy en la casa del padre Arturo. Luego, seguro que ya Amalia va a presentar perfectamente al padre Arturo, con lo cual no voy a decir yo nada. Del libro hablaré, la aventura de este libro, que todos son una aventura, pero este casi lo ha sido un poco más, desde el principio hasta el final, y lo continuará siendo. Pero a mí me gustaría hablar un poquito de la experiencia que tenemos en la editorial con el mundo carmelitano, y en especial con el padre Arturo. En los últimos meses, hace 15 días, nos presentaba en Valladolid, el padre Teofán y Segido, pues, uno de los grandes historiadores de la Orden, un libro sobre Santa Teresa en Valladolid, con motivo del 450 aniversario de la Fundación. Y el padre Teofanes habló como nadie del pensamiento de Santa Teresa, de lo que sabe, y ese mismo día, fue hace justo 15 días, cogió el Evangelio y lo interpretó. Eran las hermanas de Lázaro, Marta y María, y lo interpretó perfectamente en clave teresiana, en claves de la Santa Madre. Otro libro que tenemos ahora en marcha es Testigo y peregrino del Absoluto, un viaje por la España en San Juan de la Cruz, escrita seguramente por el mayor especialista que hay en el mundo en San Juan de la Cruz, que es el padre José Vicente Rodríguez. Con él sabemos no lo que piensa el santo padre Juan de la Cruz, sino lo que va a pensar en cada situación que se encuentre. Pero tenemos aquí al padre Arturo, hemos visto que hemos trabajado con el mayor especialista en Santa Teresa, probablemente, con el mayor especialista en San Juan de la Cruz, y el mundo carmelitano no es solo eso, sino que es mucho más. Fray Luis de León, en el prólogo de sus obras, dijo que él no conoció a Santa Teresa de Jesús, pero que la conoce a través de las obras. Pues bien, el padre Arturo es el nuevo fray Juan, es el nuevo, porque a través de él conocemos a las verdaderas carmelitas. Es un poco la esencia de este libro. Saber cómo Santa Teresa sigue viviendo en sus monasterios, y en los cuatro años ya que llevamos trabajado juntos, en los cuatro libros que hemos publicado, y el que vendrá, o los que vendrán, pues con él he ido aprendiendo poquito a poco cómo son las carmelitas, cómo piensan, cómo actúan. Ese que eres de casa, que decía el padre justo, que me lo han hecho sentir a mí cada vez que voy a la encarnación, esa acogida que nos brindan, pues todo eso es el gran valor que tiene este libro y que tiene el padre Arturo, que nos mete no solo en el mundo de los carmelitas, en el mundo de San Juan de la Cruz de Santa Teresa, sino que nos hace vivir como viven las carmelitas, que en el fondo no es otra cosa que vivir como lo hacía Santa Teresa de Jesús. Padre, muchísimas gracias por sus enseñanzas, por todo lo que he aprendido estos años, y lo que espero seguir aprendiendo, y sobre todo a vosotros, gracias por invitarnos a estar esta tarde aquí. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a esta mesa tan excelsa que nos acompaña hoy, especialmente al padre Arturo, el padre justo, que como capellán viene a recibirlo en su casa, y al editor Carlos, que se ha hecho el tiempo de venir hasta aquí. El libro que nos toca presentar hoy es un repaso por la vida, obra y espiritualidad de Santa Teresa de Ávila, vista por las carmelitas descalzas, y escrita por uno de los grandes conocedores de la santa y de la vida, como bien decía Carlos, que se vive en un carmelo. El padre Arturo Díaz, conejo legionario de Cristo, como todos lo conocen. Personalmente, para mí, y por eso hay una serie de nerviosismos, es un enorme privilegio estar aquí como presentadora, abriendo un diálogo con estas dos grandes personas que han tenido tanto peso y tanto reconocimiento en la vida espiritual de tantos, incluida la mía. Siguiendo el orden clásico, voy a hacer una presentación de la figura del padre Arturo, y luego ya brevemente vamos a hablar del libro, pero dejando así como el dulce en los labios para que sea el propio padre Arturo el que nos deleite con la obra. Brevemente contarles la figura del padre, que ya creo que todos conocemos, pero bueno, algunos detalles a resaltar. Ha nacido en Ávila, como a él le gusta decir, murallas dentro, muy próximo a la casa natal de Santa Teresa. Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Angélicum y Gregoriana de Roma. Es licenciado en teología espiritual y ha sido ordenado, como ha mencionado el padre justo, por San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro, en Roma. Es, por supuesto, sacerdote de la congregación religiosa de los legionarios de Cristo, que preside esta casa, y durante diez años prestó servicios junto al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, en Buenos Aires y en Argentina. Allí tuve la suerte de conocerlo, especialmente por su labor apostólica. Como diría el padre justo, no fue casualidad, sino una diosidad. Esas diosidades lo llevaron a hacer misiones, incluso en las ruinas jesuíticas, al norte de nuestro país, pero eso ya daría para escribir, padre Arturo, un nuevo libro, con sus aventuras. Antes de su actual destino en Ávila, ha estado cuatro años en Tierra Santa, sirviendo en el Instituto Pontificio Notre Dame, en Jerusalén, y como bucapellán del proyecto Magdala, junto al lago de Galilea. Actualmente es director de programas de radio como La Santa Andariega en la COPE y La Espadaña en Radio María, que creo que muchos de nosotros lo seguimos. Es articulista del diario de Ávila, autor de varios libros como Teresa donde vives, ora y camina por la Tierra Santa, vidas edificantes, y el que hoy nos convoca, que es Quién decís que soy. Actualmente es capellán, como dijo el padre, y como dijo Cecilia también, del Monasterio de la Encarnación y rector del Santuario de Sonsoles, que también recomendamos visitar de la mano del padre Arturo. Ahora a la obra. Vamos a la obra. Quién decís que soy. A lo largo de estas 211 páginas, divididas en cuatro capítulos, se realiza un recorrido muy detallado del genio y figura de Nuestra Santa. Nos introduce en el libro un exquisito prólogo del cardenal Antonio María Rouco Varela, escrito desde el cariño, tanto a la Santa como al autor. En el primer capítulo se hace referencia al rostro humano de Teresa de Ahumada, a su entorno familiar, a su proceso vocacional, a la reforma en San José, a las primeras fundaciones, en definitiva, a los hitos más destacados de la vida de su biografía, de la biografía de la Santa. En el capítulo segundo nos adentramos en su faceta de maestra, tanto en el plano espiritual, por excelencia, por supuesto, como fundadora y renovadora, maestra e inspiradora de generaciones y generaciones de carmelitas. Su legado en espiritualidad, oración, liderazgo, renovación vocacional, que ha traspasado fronteras y que la han convertido en doctora de la iglesia, la primera mujer doctora de la iglesia, es incalculable. En el capítulo tercero se profundiza en lo que conocemos como sus tres grandes pilares, Jesucristo, la Virgen María y la iglesia, todos ellos centrados en el Monte Carmelo. En el último y cuarto capítulo se aborda su legado. Debo reconocer que este capítulo, padre, es el que más me ha gustado y me ha resultado sumamente inspirador y de absoluta vingencia. Es su legado, por supuesto, es incalculable, fuente espiritual, vocacional de tantas almas, de ayer, de hoy y de siempre, ¿por qué no? Si hay algo que podemos destacar de Nuestra Santa y que se palpa en cada una de las páginas a lo largo del libro, es la atemporalidad de sus interpelaciones, tanto humanas como espirituales. Pero a mí me gustaría destacar, como ha destacado el editor, que la peculiaridad de la obra que hoy estamos presentando está dada porque son las propias carmelitas quienes nos cuentan cuál es ese legado. Por una pluma excelsa del padre Arturo, llega hasta nuestras manos quién es y quién ha sido y quién será para las próximas generaciones Santa Teresa. Nos presentan su espíritu, la vivencia de ese gran legado. Consultadas todas ellas, desde la propia encarnación, pasando por Aldehuela, la Casa de Santa Maravillas de Jesús, haciendo una escala por Argentina y terminando en el Líbano, más de 30 conventos han contestado a la pregunta ¿Quién decís que soy? Desde muchos planos, desde el plano humano, desde el plano espiritual y, ¿por qué no?, desde el plano eclesial. Yo voy a hacer uso de la prerrogativa de estar aquí sentada junto al autor y le voy a hacer, por último, esto es lo último que voy a decir, dos preguntas, padre, ya introduciendo a las preguntas. La primera que le quiero hacer es, usted que es tan conocedor de Santa Teresa, de su figura a través de los ojos y las experiencias de tantas carmelitas, tan destacadas como la madre Carmen, tantos autores a los que se ha referido en la obra y que usted ha leído, me gustaría preguntarle ¿Qué tres grandes enseñanzas le deja la santa a usted como sacerdote de Jesucristo? Y luego, la segunda pregunta, me gustaría, usted también, que es un sacerdote muy conocedor de la realidad humana, como diría nuestro Papa Francisco, muy de la periferia, me gustaría preguntarle ¿Qué cree que diría Santa Teresa al mundo de hoy? ¿Qué nos diría a los habitantes del mundo en este siglo XXI que vivimos? ¿Qué consejo nos daría? Cuando uno hace una panorámica acerca del mundo, ve la gran crisis humanitaria, la crisis migratoria, las acechanzas del terrorismo, estamos en un momento que se habla de que estamos en una crisis de valores hace mucho tiempo, de fe, en una posverdad, ¿qué cree que nos diría a nosotros? ¿O qué consejo nos daría la santa? Bueno, sin más dilación, dejo presentada al autor y a la obra. Lo escuchamos, padre. Es muy original esta presentación del libro porque generalmente las preguntas son al final, ¿no? Y aquí comienzan con el principio. Entonces, si quiere, Amalia dejó la respuesta para el final, de tal forma que incluso luego si hay otras preguntas, pues también se pueden sumar a las dos que ha hecho Amalia, que además son muy buenas. Así que se rompe ese hielo. Generalmente cuando se hace la presentación del libro, de que hay alguien que tiene alguien que preguntar y todos se miran un poco diciendo a ver quién se anima a preguntar. Bueno, ya hay preguntas. Quiero agradecer a esta casa, a la universidad, donde realmente me siento en mi casa. Nunca fui estudiante ni profesor, quizás por eso a lo mejor la siento todavía en más casa, porque no he tenido ninguna situación ni de profesor ni de estudiante. Entonces, siempre he sido bienvenido, bien hallado y he disfrutado de esta universidad. Y Máxime, con quien configuráis esta familia de la Universidad Francisco de Vitoria, que hacéis que nos sintamos en casa. En este ámbito académico me da gusto ver que aquí no hay alumnos que vienen por crédito, me parece. Y entonces a veces uno viene a actos a la universidad, donde la mayoría de los que están ahí están por crédito, si tienen muy poco interés a lo mejor en la exposición, aquí están todos súper atentos, nadie viene por crédito. Y dentro de eso, porque la mayoría de las caras que hay aquí, pues me son conocidas, familiares, amigas y cercanas. Es un gusto traeros, como un poco me decía Ana, a nuestra Teresa de Ávila, aquí a estas puertas de la universidad, mujer que fue ella, sin quererlo ser, académica y letrada, y que es doctora de la iglesia y que es declarada en la iglesia como maestra. Nada más y nada menos de la materia más difícil que es de espirituales. Todo libro, bueno, quiero agradecer de la mesa también a más del Pai Justo y a María, por supuesto a Carlos García Costoya, que además de ser el jefe de la editorial Serión, es algo más que el jefe de la editorial, es parte también del convento y de la comunidad de Ávila, de los legionarios de Cristo, con el cual hemos compartido ya muchos, no solamente días, yo diría que ya meses de trabajos, de comidas, de oraciones, de esfuerzos, también de fríos en Ávila, de todo. Y que está haciendo posible, no solamente ya la edición de este libro, que era un sueño, sino también de uno previo sobre Teresa, dónde vives, inclusive con una edición en inglés, y también uno que ha salido recientemente, que está ahí en el horno, y que es Vidas edificantes. Todo libro tiene un origen, no surge así, de repente. Yo ubicaría el origen de este libro en dos momentos. Uno, y citó Amalia, ha sido el tiempo que vivía en Tierra Santa, y más de alguno de los presentes ha venido conmigo a Tierra Santa, y si no, pues os animo, me estoy regresando el domingo, de vuelta para allá, y vamos, uno se siente también en casa ahí. Y a mí siempre me inspiraba un lugar que, además, como peregrinos, a lo mejor ninguno ha ido, porque no se suele ir. Está yendo hacia el Monte Hermón, hacia el Líbano, y se llama Banias, Banias. Y es el sitio donde Jesús, yendo ya de Tiro y Sidón, con una gran muchedumbre, se para en ese entorno y pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces, ahí de las respuestas más varios pintas. Que si uno de los profetas, que si Juan resucitado, Juan Bautista, y en medio de tantos desaciertos, Pedro, que mete muchas veces la pata, pero hay otras veces que es fantástico, y en este caso es fantástico. Dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Todos los demás yo creo que eran impactados, este lo sacó diez, lo acertó. Y Jesús, ciertamente, aprueba la afirmación. Y es donde yo sentía que era una pregunta hacerla a las carmelitas. ¿Por qué? Porque, y este es el otro momento, cuando yo llegué a Ávila, era ya la apertura del quinto centenario, y hubo un sinfín de publicaciones de libros, libros interesantes, pero la gran mayoría de ellos, y muchos incluso habréis leído quizás, te dejaban, para los que conocemos a Santa Teresa y gustamos a Santa Teresa, te dejaban con un cierto, me atrevo a decir incluso, mal sabor de boca, donde, bueno, pero es que esta no es la Santa Teresa que yo buscaba. Donde por algún motivo quizás iban por intereses comerciales, o buscar un bestseller, o buscar el lector inquieto de lo extravagante, de lo anecdótico, de lo novedoso, y entonces, pues, libros de ficción, en muchos casos, en los que te presenta, bueno, cómo sería Santa Teresa en nuestro tiempo, o Santa Teresa en la Inquisición, las enfermedades de Santa Teresa, y al final, pues, quedabas eso, decepcionado de lo que tú esperabas encontrar, tal vez, de Santa Teresa. Yo tengo que decir que yo no me he atrevido a escribir de Santa Teresa, no soy carmelita, no soy un especialista en el mundo teresiano, soy legionario de Cristo, he trabajado con indios, como decía, ahora trabajo con carmelitas, otro tipo de hábitat, pero sí sentía estas dos inquietudes, la pregunta de Jesús, ¿quién decís que soy? y, por otro lado, poder tener un libro que realmente me hable de Santa Teresa. Y es aquí donde auné las dos cosas, y dije, bueno, si hay alguien que puede responder a esta pregunta, son las propias carmelitas. Ahora, encontraba el gran escollo, la dificultad, que las carmelitas, muchos las conocéis, pues, no van a escribir, por su grado de humildad, su ocultamiento, su vida en Dios, su vida anónima, pero es que eran las mejores que podían decirnos quién es Santa Teresa, no el escritor de turno, ni siquiera hasta el especialista, el teólogo, sino, bueno, quien vive realmente ahí su espíritu. Y entonces, es donde ahí, pues, me atreví, llevado de Carlos, y Carlos empujándome a veces un poco, pues, pues, venga, vamos, los dos tienen que decir. Entonces, me animé, dije, bueno, pues voy a escribir a 30 conventos de carmelitas, además, como Amalia Faná un poco ya hacía el mapa, pues, dispersos por el mundo, con los cuales he tenido una relación, un contacto, una amistad, y dije, bueno, pues vamos a escribirlas. Entonces, escribí 30, un cuestionario, en total, con 42 preguntas, que hacía este recorrido de lo que es el índice, los cuatro capítulos, acerca de Santa Teresa. Y de esos 30 conventos, fueron respondiendo, conventos desde, efectivamente, Argentina, Líbano, España, Estados Unidos, Brasil, fueron respondiendo, y conforme las respuestas que íbamos obteniendo, junto con Carlos, pues, las fuimos organizando, la fuimos entrelazando, y de ese putle, pues, vino a nacer el libro, en el que las que vienen a responder a la pregunta ¿Quién decís que soy? Esto es lo grande, pues, son las propias carmelitas, las que ya responden sobre quién decís que soy. Yo siento, como capillán de la Encarnación, que Santa Teresa está viva. Y está viva, y la podemos encontrar, en los lugares teresianos. Uno va a esos sitios, algunos bien conocéis, el Masterio de la Encarnación, San José, los que habéis hecho el cambio de Santa Teresa, Duruelo, Mancera de Abajo, y ahí hay un aire donde, o sea, se respira, que Santa Teresa está viva, está viva, está viva. No hablamos de personajes históricos, como quien puede hablar uno de Carlos V, incluso paisana nuestra que es, Isabel la Católica, sino de un personaje que permanece vivo, permanece vivo. Y permanece vivo, yo también lo siento en sus escritos. Es impresionante la lectura de Santa Teresa, cómo ha embebido a muchas personas, las ha absorbido, las ha metido dentro, incluso, pues uno es testigo de auténticos milagros. En esto, por ejemplo, en los lugares vivos, voy a contar una anécdota, además Amalia que ha sido voluntaria, pues hubo un fallo de una voluntaria, no, no era Amalia, que, pues fue a guiar un grupo y les enseñó el museo, y luego dijo, la visita continúa en la iglesia, o se metieron por la iglesia, y entonces, una vez que ya enseñó la iglesia, pues fue llevando el grupo hacia afuera, la llave de la iglesia es así, es de las que se pinta San Pedro, o se pone a San Pedro, pues un pedazo de llave, del siglo XIX, y cerró, clac, 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 y se fue, además era la hora de comer, y máximo agosto, siesta por medio, pues eso no se volvió a abrir hasta las cinco, y aquí que se quedó encerrado un matrimonio francés, imaginémonos, entre que no se vea en español, y hay encerrados, pero hay algo más, y es grave en este matrimonio, es que ella era atea, se había casado con su marido por la iglesia católica, pues porque él era católico, si dice que se case por budista, se casa por budista, en el amor hace todo, así que bueno, pues se casó por la iglesia, y entonces, puestos al viaje de luna de miel, dijeron, oye, pues España, ah, vale, España, fenomenal, el camino de Santiago, ¡uh, fantástico que algunos vais en estos días! Puestos a caminar desde Ronservalles, pues resulta que se le va inflamando una pierna a ella, y a los cuatro días es que ya no puede dar un paso, y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Puedo organizar todo esto? Y tenemos a más un mes de permiso, ¿ahora qué hacemos? Y al marido dice, mira, pues te propongo una cosa, como no conocemos España, nos vamos a Madrid, y de Madrid yo he visto que podemos ir visitando ciudades interesantes en su alrededor, como puede ser Toledo, el Escorial, Segovia, Ávila, ah, bueno, pues vamos, vamos, como el que va a comer el cochinillo a Segovia, el chuletón a Ávila, y bueno, dentro de Ávila, Santa Teresa, vamos a Santa Teresa, vamos, como el católico le gusta esas cosas, bueno, vamos a acompañarle un poco ahí, bueno, ahí van, bueno, pues ahí quedaron encerrados, ¿no? Quedaron encerrados. ¿Qué pasó en esas horas? La chica esta no logra describirlo, pero se comenzó a dar cuenta de que se había comprometido la vida, que se había casado, qué tipo de matrimonio quiero hacer, qué familia quiero proyectar, qué tengo yo para ofrecer, se vio en un vacío que ahí le fue llenando ese lugar de Santa Teresa, a punto que salió católica y no logra poner todavía en palabra qué pasó ahí dentro. ¿Y cómo fue esto que me la encontré en el verano? Y me dijo, he cumplido 40 años y le he pedido a mi marido, como regalo de 15 años de matrimonio, volver al sitio donde yo me hice católica. Y vinieron ellos dos, ahí le conocí a su marido, y le felicité por la labor que tuvo, y además con ellos seis niños, estamos hablando de Francia, o sea, seis niños, seis niños. Santa Teresa vive en los conventos, vive en los lugares teresianos, y como este botón de muestra podríamos estar hablando largo y entendido, pero hemos venido a hablar del libro, aunque forma parte del libro. Segundo, yo estaba diciendo, vive en sus escritos. Para mí es impresionante, y algunos que sois de Ávila, pues bien lo conocéis, que viene gente ahí a Ávila que no sabe ni español, pero ha leído a Santa Teresa en inglés, incluso en coreano, y vienen entusiasmados de lo que han leído, porque además como Santa Teresa ha sido traducida a un centenar de lenguas, entonces han leído a Santa Teresa, ha habido acceso a lo que Santa Teresa ahí escribió. Y aquí lo grande, que a diferencia a lo mejor de una buena literatura, donde un extranjero lee el Quijote, y dice, pues yo tengo que conocer ese lugar de la mancha. Yo no me he encontrado con ninguno todavía, pero a lo mejor hay alguno que llega a ver dónde está el Toboso y va bien buscando. En Ávila nos encontramos que llegan entusiasmados de lo que han leído. Y uno percibe que Santa Teresa está viva en sus escritos porque transforma. O sea, y esto es lo grande. Ya no buscan lugares históricos, novelescos, sino que transforma. Y una figura máxima y que todos conocéis, pues es la famosa Edith Stein. Esta filósofa alemana de la cátedra de Husser de Fenomenología de los años 30 en Alemania, ella, pues, ante la situación de que una de sus mejores amigas, se había muerto el marido, va a la casa a compartir el duelo, el dolor, y amigas de libros que eran en medio de una gran estantería, se encuentra un libro que dice el libro de la vida. En esa situación de muerte que estaba, pues todo esto es interesante. Lo coge, le pide permiso a su amiga porque ella sí era católica. Recordemos que Edith Stein era atea y su procedencia era judía y fuertemente judía. Entonces se lleva el libro y a mí me ha impresionado que la capacidad de esta mujer, Edith Stein, que se lo lee en una noche. Quien ha leído el libro de la vida es entretenido entre lo que cabe, pero vamos, leértelo en una noche prueba la capacidad de esta mujer intelectual. Y no solamente que lo lee, sino que cierra el libro en la madrugada y dice encontré la verdad, encontré la verdad. Y ahí comienza un proceso muy interesante que tuve ocasión de estar. Aquí está Víctor López, estaba, o ya se fue. Ah, eso es muy bien. No te puedes ir todavía, Víctor. Donde estuvimos, en Brooklyn, en la ciudad de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, donde ella, iba a la iglesia que tenía enfrente de su casa y en el parque a sentarse ahí y a ir entrando en el libro de la vida. Y después de ese proceso se hace católica y no solamente eso, sino que además se hace Carmelita descalza y no solamente eso, sino que se vuelve mártir de la fe y la tenemos como santa y no solamente eso, sino como copatrona de Europa. entonces Santa Teresa está viva en sus escritos. Pero todavía hay algo más y que es lo que llena este libro en sus páginas. Santa Teresa está viva en sus Carmelitas, en sus hijas. Ahí hay algo maravilloso y creo que la contraportada puede indicar dentro de esa clausura yo siento como capellán de la encarnación que es la experiencia de quien ha buceado. O sea, te metes en unas aguas, o sea, te vas bajando, profundizando y vas entrando en un mundo maravilloso que es que ni te lo imaginabas, ¿no? Ni te lo imaginaba al punto que es que no quieres subir. Es que esto es fantástico. O sea, el colorido, el silencio, la armonía. Por eso la clausura no solamente vamos a decir así, es un límite, es una reja, es una puerta de que tú no puedes entrar. No, no, no. Hay que darle la vuelta. Es que yo he optado por vivir en ese mundo maravilloso y yo quiero vivir en él. Yo quiero vivir en él y yo no quiero salir fuera. Entonces, la clausura más bien es de puertas para adentro ese mundo maravilloso en el cual ellas viven y que yo en estos años que estoy con ellas lo voy descubriendo. O sea, ese mundo maravilloso que uno puede percibir y yo hacía este cálculo para los que sois amigos un poco de números. Si Santa Teresa ha muerto hace 500 años casi, todavía no hemos llegado, ¿no? pues fácilmente puede haber ido ocho o diez generaciones de carmelitas en las que se han ido transmitiendo lo que es Santa Teresa y es un reflejo, el legado que decía en el capítulo ese es fantástico, de lo que ellas ahí han conservado y te quedas abismado cuando te cuentan de tradiciones de costumbres de dichos de la regla de cosas que es que son de Santa Teresa. Yo ahora lo pienso por ejemplo una novicia que acaba de profesar y algunos conocéis la hija de Enrique Rojas ¿no? La hermana Almudena que entró con 22 años. Entra con 22 años y se encuentra que la la más anciana de la comunidad la mayor tiene 88 años. Entonces claro se encuentra una chica de 22 años con una 88 que le habla pues de de cuando la orden pasó de calzada a descalza en los años 40 ¿no? de lo que supuso el monasterio en la guerra civil española y bueno le remonta al inicio del siglo XX ¿no? no cabe duda la hermana Almudena cuando llegue si Dios quiere a los 88 años le estará contando a la otra pues lo mismo lo que pasó lo que vivió y ahí uno llega a unar generaciones donde la transmisión oral es algo fantástico es algo fantástico tan fantástico y los que gustan de leer les 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 recomiendo un librito que se llama retablo de carmelitas porque en retablo de carmelitas hay una carmelita del siglo XVII María Pinel que ella entró ya muerta a Santa Teresa entonces percibe el ambiente que había de Santa Teresa en esa comunidad de todo lo que se contaba que ella animada se puso a escribir como era la imprenta pues algo lujoso a ver cuándo me lo pueden publicar pero la reina Victoria pero María Eugenia le hizo la promesa que lo llevaría imprenta entonces bueno ella se animó escribió 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 y yo no sé qué pasó ya no entro ahí en esos líos históricos la reina nunca se lo imprimió entonces el legajo quedó ahí archivado por siglos en la escritura de esta buena María Pinel de la monja hasta que llegó y algunos bien le conocéis y querido don Nicolás González que a pie de la encarnación durante 47 años que todavía vive al cual he tenido la dignidad de sustituir porque fui su monaguillo en su tiempo pues él tomó el trabajo vamos a decir chino de llegar a a desmembrar lo que había escrito y publicarlo en ese librito donde es un librito sabroso que le hace percibir ese reflejo de lo que hay ahí dentro dentro de clausura de todo lo que se vive se vive de Santa Teresa entonces uno percibe una Santa Teresa que está viva viva en sus carmelitas no solamente ya en lo que yo puedo estar aquí manifestando de esta transmisión oral de la vivencia que hay ahí dentro sino hay algo todavía más especial y es una gracia sobrenatural que muchos habéis visto compartido en el que uno dice oye es que hablé con esta carmelita y quedé maravillado incluso a veces por el torno ni siquiera la llegué a ver y no digamos ya cuando bueno he tenido ocasión de ver a la comunidad en el locutorio y hablar con ellas hay algo muy muy especial que solamente la respuesta está o sea la gracia la gracia de Dios que hace que estas mujeres sean bien vale la pena decirlo las Santa Teresas vivas y es lo que hemos descubierto a la hora de poder escribir el libro el libro como relató Amalia presenta cuatro capítulos que nosotros entrelazamos pero que nos diesen la visión las carmelitas acerca de uno sería el primer capítulo un poco biográfico sobre la vida de Santa Teresa el segundo sobre Santa Teresa como maestra maestra de espirituales como se ha convertido en un referente en el mundo de la vida espiritual en el que cuando es nombrada doctora de la iglesia una de las preguntas que se hace para ser nombrada doctora de la iglesia es bueno qué influencia ha podido tener en el mundo de la iglesia y es que yo me atrevo a decir que Santa Teresa es la santa que más supera la influencia la cantidad de órdenes de institutos de asociaciones que han nacido bajo su amparo inspiración espiritualidad la cantidad de libros que han salido inspirados en Santa Teresa entonces donde bien en este capítulo refleja Santa Teresa como maestra y el capítulo de la espiritualidad de Santa Teresa es un capítulo que hace ver es una espiritualidad vigente actual y que no solamente ha quedado en los carmelos sino que ha traspasado y es esta imagen de Santa Teresa para los que conocéis es el monasterio esta es la puerta antigua por la cual entraban y salían hoy en día la puerta del museo alguien me preguntaba si esta era mi hermana tengo que decir que no esta no es mi hermana esta es una cercana amiga que es actriz que muchos conocéis en Ávila que es Candelas y que hace muy bien de Santa Teresa entonces la invitamos y necesitamos que te pongas ahí y bueno lo típico de las fotografías esta es la fotografía elegida después de 20 ¿no? esta esta es esta es entonces como la espiritualidad se nos ha abierto y es es maravilloso poder ver desde gente a lo mejor que no tiene mucha vida espiritual que no tiene mucho talento que no tiene mucha formación pero donde donde Santa Teresa le ha abierto a la vida a duración hasta pues gente de una gran capacidad de una gran experiencia de una gran vivencia y donde Santa Teresa es para ellos el referente constante y el cuarto capítulo sobre el legado es efectivamente a mí uno de los que más me ha gustado porque es donde siento que es esta Santa Teresa que está viva en medio de nosotros y que nos deja pues un un gran legado en el que las carmenitas son conscientes de lo que la Santa Madre Teresa les dejó y como ellas pues son custodias de ese legado que claramente pues lo defienden y mantienen en el tiempo y hace pensar y yo esto lo hago ver a los peregrinos o sea cuando tú pisas hábil al monasterio de la encarnación están pisando un lugar de 500 años de historia y esto no se dice fácil podemos pensar los que formamos parte de esta casa que decíamos al inicio que será la Universidad Francisco de Victoria dentro de 500 años ¿no? bueno pues Dios quiera que es algo grandioso pero vamos se nos va de la cabeza que puede ser esto ¿no? si a lo mejor se imparten clases desde el Marte o Luna o Dios qué fuera ya del sistema online 500 años donde uno pisa un lugar y donde siempre ha habido una comunidad ahí orante entregando su vida por Dios por nosotros salvando situaciones nada fáciles en 500 años y conocemos algunas de ellas como ha podido ser la guerra de la independencia donde las tropas napelónicas rompieron la puerta entraron no tocaron nada se fueron milagrosamente la desamortización de Mendizábal donde ese convento se salvó de la desamortización momentos nada fáciles de la guerra civil española donde en Ávila cayeron bombas donde la comunidad ahí permaneció y momentos incluso todavía más difíciles la época del posconcilio donde se desvalorizó la vocación de clausura la vida contemplativa donde se incitaba tanto a salir a hacer por las necesidades que había por el mundo entonces qué hace una chica metida ahí dentro y cómo en estos vaivenes de la historia hayan permanecido estas santateresas vivas y esto claro se te pone la piel de gallina de percibir que oye estás en un lugar donde es que no cabe duda o sea santa teresa o sea está viva está viva ahí está viva entonces el libro intenta ser un reflejo un espejo de todo lo que hay ahí dentro y vamos yo estoy muy contento porque siento que le hemos puesto voz a las carmelitas de alguna forma y lo hemos escrito en definitiva son ellas las que nos pueden hablar y decir quién es santa teresa así que ante la respuesta quién decís que soy la firma y lo dice teresa de jesús son sus hijas las que firman en definitiva este libro que hoy le ponemos aquí en sus manos gracias aplausos 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 aplausos